Música Miradas al Sur, el clásico de la televisión pública, nos espera este domingo a las 14 y 30 para compartir música, danzas, poesía, canciones y jineteadas de Costa de Lepá, Puerto Madryn, Trelew, Gaiman y Comodoro Rivadavia. Miradas al Sur, con la conducción de Víctor Pistucia Morales, un viajero.